El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la empresa Coplaga, autorizada para el control de plagas, ha comenzado en el día de este miércoles un tratamiento preventivo para luchar contra los mosquitos intensificando de esta forma la fumigación contra este insecto tras detectarse el virus del nilo en un caballo. Desde Coplaga se ha realizado una diagnosis para determinar las zonas sensibles a la infectación por mosquitos que serán objeto de actuación mediante la aplicación del tratamiento preventivo oportuno. Dentro de estas se encuentran la calle Algeciras hasta Casines, el paseo marítimo, varias zonas del río San Pedro, Avenida de la Constitución, zona de la antigua Central Lechera y parques infantiles de las barriadas rurales. Asimismo, el teniente de alcaldesa, delegado de Medio Ambiente, Cardo Salguero, ha dado las instrucciones oportunas a la empresa pública Grupo Energético de Puerto Real para que, conjuntamente con los operarios de la Brigada Municipal, se proceda a la limpieza de todas las fuentes que no están en funcionamiento, trabajos que ya están en marcha, como se aprecia en las imágenes. El Comité de Empresa de Navantia en Puerto Real ha convocado a los representantes sindicales de la industria auxiliar el próximo 1 de septiembre en una cita para analizar la situación en el sector, así como establecer mecanismos de seguimiento entre las partes. Por otro lado, la Coordinadora de Trabajadores del Metal y la CGT han comunicado que se movilizarán por las factorías de Puerto Real, Navantia, Alestis y Airbus el próximo 4 de septiembre para exigir compromisos de cargas de trabajo en el sector del metal, así como para pedir condiciones de igualdad de los contratos. La Guardia Civil ha investigado a una vecina de Valencia del Montbuey, en Badajoz, como presunta autora de los delitos de estafas en la venta online de material sanitario a tres vecinos de Puerto Real y otras localidades. La Guardia Civil de Oliva de la Frontera, a finales del pasado mes de marzo, fue alertada por una persona del sector farmacéutico de la posible venta fraudulenta de material sanitario que podría estar llevando a cabo a través de Internet a un precio muy interesante. Los agentes obtuvieron información suficiente para poder implicar las acciones delictivas a una vecina de Valencia del Montbuey, con antecedentes por hechos similares, quien, haciéndose pasar como titular de una falsa farmacia, vendía a estos productos de manera fraudulenta. La Policía Nacional ha informado de un suceso que ocurrió durante la pasada noche en el río San Pedro. Un joven de unos 18 años de edad se encontraba amenazando con un cuchillo de grandes dimensiones a varios vecinos de la barriada. Ante tales amenazas, los mismos llamaron a las fuerzas de seguridad que se personaron en el lugar de los hechos, realizando varias batidas hasta que consiguieron localizar el infractor. El mismo también opuso resistencia a los agentes de la autoridad, amenazándoles hasta que pudo ser reducido y detenido por los mismos. El joven ha sido puesto a disposición judicial por un delito de amenazas y atentar contra las fuerzas de seguridad. Esta semana han comenzado los trabajos de construcción de las nuevas pantallas de protección en el muelle del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real. Estas tendrán una longitud de 233 metros lineales y 14 metros de altura. Recordar que las pantallas serán de estructura metálica galvanizada en caliente, con cimentación de hormigón armado y barrera textil. La parte superior tendrá una inclinación de 42 grados para mejorar su eficiencia. Asimismo, se instalarán cuatro cañones móviles de pulverización de agua, con objeto de complementar la protección de determinadas posiciones de manipulador de los graneles y perfeccionar la acción protectora de las barreras en determinadas condiciones meteorológicas. La Consejería de Salud y Familias ha informado de que actualmente existen 341 pacientes confirmados con COVID-19 que permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 39 se encuentran en la UCI. En clave local, Puerto Real suma 6 contagios en los últimos 7 días. Un total de 74 personas han sido las enfermas de COVID-19 detectadas en Puerto Real desde el inicio de la pandemia, de los que 48 han sido ya dados como curados. En total, en la provincia se han producido 177 defunciones y 2.868 casos confirmados. La Hermandad del Rocío de Puerto Real celebra el próximo 5 de septiembre su cabildo general de elecciones para elegir nuevo hermano mayor. A estas concurren dos candidaturas que ya se han puesto en marcha en su periodo electoral. Son la conformada por el actual mayordomo en estos últimos cuatro años Isaac Latorre y la de María Ángeles Luna, hermana de la hermandad, desde hace más de 16 años. Ambos ha comenzado un proceso electoral que culminará el próximo día 5 de septiembre con la proclamación del nuevo hermano mayor, en un cabildo que podrán seguir de cerca en nuestra programación especial Cofrade. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la apertura del plazo de ofertas para que las empresas interesadas del sector presenten sus ofertas al concurso público necesario en la modalidad de renting para la instalación del césped artificial en el campo del Virgen del Carmen. La inversión municipal será de 367.000 euros de recursos propios a repartir en cuatro ejercicios presupuestarios, por lo que, en palabras del propio Fernando Boy, se demuestra una firme apuesta e importantísima para nuestro municipio y el resultado de cumplir con un compromiso del equipo de gobierno. Con ello, se van cumpliendo los plazos para que Puerto Real pueda tener un renovado campo de fútbol antes de final de año. La previsión meteorológica prevista para este jueves es de cielos totalmente despejados. Las temperaturas descenderán hasta los 31 grados de máxima y ascenderán hasta los 21 de mínima. Los vientos soplarán de componente oeste siendo moderados.